Como le dije al terminal noticiero, bueno, gracias al gobernador Antonio Echeverría García que esté hoy aquí en este recorrido que está haciendo por el norte del estado. El tema, ya lo sabe usted, la preocupación, digamos, de todos los que nos escuchan y la gente atienda las medidas de emergencia que se tienen en torno al coronavirus, el coronavirus 19, como es conocido. Me agradezco que esté aquí Antonio Echeverría, Toyo, Toyo como lo conoció Antonio Echeverría, y el secretario de Salud, el doctor Raúl López, que está también presente. Bueno, gracias por estar aquí. Buenas tardes. Gracias a ti, Chuy, que me das la oportunidad que me invites a platicarte y a platicarles a todos los santiagenses, a toda la zona norte de la que hoy está en Nayarit, este terrible caso que está sucediendo en Nayarit, en México y en todo el mundo. Porque es un tema real, aquí no hay ni cortinas de humo, ni politiquerías, ni chantajes, ni nada por el estilo. Es un tema real donde lo personal como responsable, en este caso de la salud del estado de Nayarit, quiero informarle al pueblo de Nayarit qué hemos hecho, qué estamos haciendo y qué vamos a hacer, pero también que el pueblo de Nayarit se comprometa a seguir puntualmente las indicaciones que por medio de la Secretaría de Salud se están dando ya. Son indicaciones que hay que seguir la ventaja, si se puede haber una ventaja hasta ahorita, es que Nayarit está libre hasta de sospecha, ¿no?, de casos sospechosos. Así es, gracias a Dios y al mando sagrado de nuestra Virgen María. No tenemos ningún caso aún de coronavirus, o COVID-19 como se le conoce. Pero, pues esto no nos dice que debemos de echar las campanas al aire, no. Al contrario, es por eso que estamos tomando decisiones más drásticas para que no nos llegue esta pandemia que ya está azotando al planeta entero. Es por eso que a partir de mañana ya suspendimos las clases en todos los niveles. Hemos hecho algunas recomendaciones en los restaurantes y hoteles que me voy a permitir a leerlas. Por ejemplo, es la de evitar la cercanía de las mesas y comensales. ¿A qué me refiero con esto? Un ejemplo muy sencillo. Si hay algún restaurante que su capacidad es para recibir 80 clientes, que reciban 40, al 40%. Y, hablando de la logística, si tenemos tres hileras de mesas, eliminamos la que está en medio, para que así los comensales no estén juntos. Hay que recordar que esta infección, esta enfermedad, se transmite vía saliva. Y cuando hablamos, pues por ahí se nos sale la babita a veces. Somos humanos todos. Y aquí nadie está exento de contraer este virus. Yo lo puedo contraer, el Secretario de Salud, tú mismo, tus abuelos, tus padres, tus hijos, tus sobrinos, tus nietos, tus compadres, tus comadres, en fin. Todo el mundo lo podemos contraer y lo peor, podemos morir. Y andamos haciendo esta gira por todo el estado de Nayarit para informarle al pueblo de Nayarit qué es lo que se tiene que hacer, porque al rato no queremos que digan por qué no lo hice. Hubiera hecho caso a las recomendaciones que dio el gobierno, etc. Por ahí como dicen, ya después de muerto el niño tapó el pozo. No, nosotros andamos antes dando las recomendaciones que se tienen que dar, que se tienen que hacer para que los ciudadanos las lleven a cabo. Puse el ejemplo en Acaponeta y en Ruiz. Cuando nos azotó el huracán Huila, los tepicenses y la zona sur del estado de Nayarit, la palabra solidaridad la describieron con hechos, no solamente con lo que dice en el diccionario, que es muy fácil. Ahora, en esta pandemia que estamos viviendo, tenemos que dar a conocer a nosotros mismos, a nuestra familia, a nuestros amigos, a la sociedad de Nayarit, a México, al mundo, la palabra responsabilidad y llevarla a cabo no solamente con palabrería, sino con hechos. Y la responsabilidad se traduce en llevar a cabo las medidas de prevención para que el coronavirus no llegue a los hogares de los Nayarit. Hablabas justo de esto de los restaurantes, bueno yo sé que en este tipo es la gran cantidad de restaurantes, pero también aquí es una zona, hablo de las playas y esta zona donde hay que tener mucho cuidado en eso. Si te comentaba, las mesas, abrirlas, decía el ejemplo de si son para 5 mensajes que hacerlo al 50%, contar con surtidores de gel antibacterial, mantener limpias y desinfectadas las áreas de trabajo, donde se cocina principalmente, implementar programas de limpieza en donde haya áreas infantiles, la ventilación, la ventilación es importantísima, aquí hay mucho transporte público, pues es de gusto andar con el aire acondicionado, además cuando hace calor, pero pues hay que aguantarnos, hay que abrir las ventanas, porque imagínate en una combi que vaya de Santiago a Tepic, con 10, 12 personas, uno de ellos que esté contagiado y estornude, en ese momento infecta a todos, es por eso que tenemos que andar con las ventanas abiertas, y cuando vayamos a estornudar, pues cubrirnos, son medidas, por eso me acompaña el Secretario de Salud, yo no soy todólogo, como lo dije siempre en campaña, pero me gusta rodearme de la gente que sabe, para así tomar las mejores decisiones, en este caso, Raúl López, Secretario de Salud, me acompaña, a quien le voy a pedir, como se lo he pedido en las otras entrevistas, que nos diga las medidas de prevención, muy prácticas, para que la gente las entienda, su papelito y su pluma, inclusive, postes como este, los vamos a estar pegando, la Secretaría de Seguridad Pública, y le he pedido a la policía que nos ayude, para que las personas vean a los policías pegando estos postes, y vean que es ya de veras, no estamos jugando, estamos cuidando y previniendo alguna muerte, aquí en Nayarit, le voy a pedir a Raúl que me ayude, con los tecnicismos, pero decirlo coloquialmente Raúl, con palabras que lo entienda, desde un niño de tres años de edad, hasta una persona mayor. Gracias, Eduardo, buenas tardes, aquí es lavado de manos, muy importante, de 10 a 20 veces al día, no saludarse, estar alejados, un metro y medio, más o menos, como hacía el gobernador, para que se suspende las clases, no tocarse la cara, los ojos, la boca, los síntomas de la enfermedad, son característicos, es fiebre, dolor de cabeza, dolor de ojos, dolor farigio, dificultad al pasar, al pasar a tragar, y una, dos, tres, tres. Doctor, ahí, si yo siento que tengo alguno de estos síntomas, voy a los... un poco más. Gracias. 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 A conocer a los mayeristas qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se tiene que hacer. Y es muy sencillo. Lo repito, no hay que saludarnos de beso ni de mano, ni de abrazo. Hay que hacer un álbum fifí. De lejecito nos saludamos. Y las cosas que se tienen que hacer, pues los restaurantes, ampliarlos, las mesas, en lugar de que estén tan juntas, hay que hacerlas más separadas, usar gel antibacterial, lavarse las manos constantemente, si te sientes con algún síntoma de catarro, enciérrate en tu casa, si ves que empeoras, a llamar al número en las redes sociales y hacer un llamado también a aquellas personas que tengan alguna frustración o algún complejo y se la pasan en las redes sociales inventando un chingadero y media. Decirles que en esta ocasión, pues se abstengan de hacer eso. Pueden ser ellos los afectados con algún hijo, alguna hija, padre, madre. Mi recomendación a los ciudadanos es de que se basen, o si tienen alguna duda, entren a las páginas de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Turismo, como gobierno del Estado, o a las mías propias, Antonio Echeverría García. Por allí vamos a estar informando y, por supuesto, a los medios como en este que estoy aquí presente, que merece toda mi admiración y respeto, porque sé que en esta radio positiva, pues dan información veraz, precisa, en bien de los ciudadanos. Agradecerte, Chuy, este espacio, y estamos a sus órdenes. No, agradecerte a ustedes, que vengan a los funcionarios. Ahora, en cada ayuntamiento hay situaciones que, a lo que hablabas, que deben entender. Por ejemplo, recibimos ahora llamadas de mamás, que si van a hacer las escuelas, pero y el desfile de primavera, ya ves que los niños... Todo eso queda cancelado. Y luego, en los ejidos, iba a venir un cantante, no recuerdo su nombre, a Capodolimor, porque es de ejidos, eso también se cancela, ¿no? Todo, desgraciadamente, tenemos que tomar decisiones fuertes. Todos los ayuntamientos tienen, entonces, que sumarse a la ley. Todos se tienen que sumar. Repito, el Congreso del Estado me dio la facultad de tomar las decisiones con base en esta pandemia que está azotando ya Nayarit, vamos a llamarlo así. Y la instrucción es, se suspenden eventos mayores a 50 personas, punto. Si por ahí alguien se quiere pasar de vivo, pues que me cale. Porque ante todo está la salud de los Nayaritas, y con la salud de los Nayaritas no se les va a permitir que juegue. O a ver, inspección de tu vida. Claro, ya está la Secretaría de Seguridad Pública al tanto de esto, andan patrullando. No quiero caer en pánico, pero es por el bien de los Nayaritas. En su momento voy a buscar a la Secretaría de Marina y la Defensa Nacional también para que nos apoyen con cosas de estas. Repito, a lo mejor caigo gordo, pero pues preferible caerle gordo a 10, 15 borrachitos y salvar muchas vidas de los Nayaritas. Para cerrar, ¿se van a cerrar los lugares? ¿Va a haber horarios o se va a cerrar en definitiva? No, 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 bueno. ¿Qué confundimos? Bueno, me refiero al periodo, al periodo que hay a la enfermedad, claro. Sí, sí, ahorita nada más es medidas precautorias como el gel, mesas separarlas, utilizar servietas de papel, no utilizar manteles de tela, que los cocineros estén bien cubiertos, los menús que no sean de plástico, hasta el macerro lo puede, porque ahí es por donde se puede transmitir el... Lo que sí vamos a cerrar son los casinos de juego, ¿por qué? Porque, pues, ¿quiénes son los que van? Pues son las personas ya jubiladas. ¿Quiénes son las personas jubiladas? Pues son las personas que tienen más de 60 años, y las personas mayores de 60 años son las más susceptibles a contraer el coronavirus, y lo peor, a fallecer. Y no queremos que esto pase. Los casinos cerrados, los centros de diversión, discúlpenme a los jóvenes que les gusta la disco, se van a cerrar también. Vamos a ir tomando medidas poco a poco, y repito, todo con base en proteger y cuidar la salud de los mayaritas. Quisiera preguntarle al doctor, doctor, ¿se tiene contemplado, ahorita, por suerte, como decía el gobernador, pues no hay ningún caso, no hay ni sospechosos, pero ¿se tiene contemplado que lleguen y ya están listos para que llegue y que llegue el coronavirus? Es inevitable que lleguen. Afortunadamente se están tomando las medidas preventivas por orden del gobernador, actúo correctamente, y estamos en una fase de contingencia, y por eso se adelantó a la fase 2. Para que no nos llegue, pues, afortunadamente tenemos cero casos y esperamos seguir. Porque hablaban de donde empezó la China, pues ya se está reduciendo, pero hay lugares donde cada vez aumenta, como Italia o España, ¿no? Así es, en el país llegan 82 casos, no tenemos que llegar. Esa pregunta, perdón, que interrumpa, porque ya me conocen aquí, tengo un antoñillo, y ya saben cómo soy, y soy honesto, soy sincero, y más cuando se trata de temas como este tan importante. Hace rato me preguntaban, ¿el sector salud de Nayarit tiene la capacidad para atender una pandemia en el Estado? A ver, les digo, ¿la tuvo Estados Unidos? ¿La tuvo Italia? ¿La tuvo Francia? ¿La tuvo España? Honestamente, Nayarit no puede. No pudieron los países del primer mundo, ¿tú crees que Nayarit va a poder? Claro que no puede. Es por eso que estamos tomando este tipo de acciones para prevenir. Y aquellas personas, ojalá no haya ninguna que salga infectada, el sector salud tenga todos los protocolos listos para darle un trato digno y salvar bien. ¿Qué se hace de inmediato? Cuando detectan a alguien, con los modificados. Se capta y se envía a la Ciudad de México. Se aísla y se busca a la gente. Se va a ir a su casa, se cuarentena, no son vacaciones, pero eso ante sospecha. Y se atiende a quienes lo odian. Así es, se les hacen las pruebas. Pues ahí está, usted que nos escucha, hay que poner atención. Entonces, como decías, si no pudo otros países, no pudieron los países, otros estados también de la República. Entonces, la gente es la base, ¿no? El secreto es la gente. Responsabilidad. Punto. Cuando cayó el huracán Huila, hubo solidaridad. Santiago se salió dañado. Y hay personas que vivieron como Tepic, los Tepicenses, la zona sur, se desbordó en darle solidaridad. Hoy nos toca a todos los mañaritas ser responsables. Y tenemos que ser responsables. Y como mañaritas que somos, entramos, la vamos a sacar. Aquí tenemos mucha fe. Y aprovecho también para decirte que hablé con el Señor. Yo soy creyente. Aparte de ser gobernador, soy creyente. Creo en un Dios que está arriba de nosotros. Y le he pedido al Señor Obispo que el domingo nos ayude a dar una misa. A ver si el medio que tú diriges también se puede enlazar con los demás medios. Desde Catedral. Desde Catedral, exactamente, es la idea. Estamos viendo la logística, pero no cae mal orar a traer esas buenas libras por todo el Estado de Nayarit, por todo México y por todo el mundo. Antonio, gobernador, antes de concluir, por favor, le traigo a la que hiciera. Doctor, ¿qué le dice antes de finalizar a quienes nos escuchan? Que somos responsables, que no hagan la tecnología y noticias falsas. Exactamente. Antonio Echeverría, gobernador, ¿qué le dice finalmente a las personas? Repito, esta palabra la traigo muy metida en mi cabeza. Responsabilidad. No lo vean por mí. No lo vean por Toño Echeverría, de que si hago esto por bien de mi familia le va a favorecer a Toño. No, 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 a mí las encuestas ni me van ni me vienen. Como no he dicho, yo ya soy gobernador y mi responsabilidad es ver por los mañeritos. Yo quiero que sean responsables por uno mismo, por sus hijos, sus hijas, sus padres de familia, sus abuelitos, nietos, compadres, comadres. Esa responsabilidad tenemos que ejercerla con hechos, no solamente de dientes para afuera. Y esas personas, repito, que quieren crear caos por medio de las redes sociales inventando noticias falsas, hay un karma. Abre. Muchas gracias, Toño, por haber venido. Muchas gracias. Y vamos a seguir en Chile. Gracias y estemos en contacto. Gracias. Secretario Santo, gracias.